Ah, ligerita la planchita, ¿verdad, Metro? De 130 kilos. Muy, muy ligerita. Increíble este hombre de testosterona, ¿perdad? ¿Ha sentido alguna plancha o algún golpe de Spoonman que has enfrentado alguna vez a él? No, 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 afortunadamente no, pero... No, no, no me molestaría hacerlo con él. Bueno, pues aquí continuamos con la batalla. Volador Junior versus Místico. Dos hombres que ya no caben en este mismo terruño. Hay que recordar que Volador Junior se llevó la Copa Bicentenario venciendo al seminarista de los Ojos Blancos. Y aquí vienen con esas evoluciones místicos en Carama. Quiere aplicarle la mística. ¡Ya lo logró! Viene la palanca impresionante. Y esta caída es para el bando de los técnicos. Ahí está con la llave de la casa, con la mística. Está girando espectacularmente y culminando con esa palanca al brazo. Místico da cuenta de Volador Junior. Queda muy lastimado Volador. Ya Baby Richard se percató y está pidiendo la intervención del médico de la Comisión de Lucha del Distrito Federal. Aquí está Místico volando entre segunda y tercera en ese tope suicida. La plancha desde la esquina Bortol hacia afuera del cuadrilátero sobre el Liger y sobre el último guerrero. Y esta plancha del hombre fuerte Strongman. ¿Y qué le dicen de esta final? Aquí está con la mística aniquilando a su odiado rival, Volador Junior. Todo listo, señoras y señores, para reiniciar esta batalla. Tercera caída. Toda la carne de las a dos relevos australianos. Transmitiendo desde México, Distrito Federal, otrora, la ciudad de los palacios. También llamada Tenochtitlán. Y donde los aztecas hicieron todo un imperio. Rápidamente Liger se pone de acuerdo con Último Guerrero. Ya llegó también por ahí Volador Junior. Hacen una junta rapidísima. Los referees siguen contando. Tiene que ingresar uno que es Volador Junior. Leo Riaño. Así es, mi queridísimo Casanova de Iscali. Desde el Distrito Federal, Centro Económico, Político y Cultural. Desde que es nuestro México, cuando observamos al Volador Junior, el Venom de la lucha libre. Enfrentando un Strongman. Señoras y señores, niños y niñas. Las proteínas, los aminoácidos. En el cuerpo de John Strongman. Más de 150 kilogramos de puro músculo. Volador está callando a toda la afición del Templo Mayor de la Lucha Libre de la Arena México aquí. De la colonia de los doctores. Mickey, mágico musical. El golpe de taquete. No fue ni un pequeño pellizquito. No fue ni un pico de mosco. Mi queridísimo Miguel. Bueno, pues ahí Volador ya le dio el primer impacto. Ni lo sintió Strongman. Pretendía ir a la esquina ruda. Donde por lo menos el último guerrero y Liger le dan ánimos. Aliento a Volador. Que molesta a este hombre fuerte. Strongman. Press militar. Y ahora ustedes, a manera de crotch ahí azotando a Volador. Llega Liger. Educadora. Parece último guerrero. Otro. Van tres. No hacen el menor daño. Y ver ustedes con qué facilidad Strongman toma al último guerrero y lo azota de esta manera, Leobardo. Y efectivamente ya dejó como espigas a estos hombres. Se va a lanzar desde todo lo alto. Esa es una de las habilidades que aprendió aquí en el Consejo Mundial de Lucha Libre. Se estaba pasando. Aún así logró derribarlos como si fueran boliches. Querido Metro. Sí, sí, sí. Los hizo. Realmente los aplastó ahí el Strongman. Y sí, lo que ha aprendido en México son las planchas, los vuelos. Y bueno, se ve mejor que cuando llegó. Ahora aparece la sombra, señoras y señores. En este duelo, en la recta final de este combate, una lucha pareja, disputada, donde, bueno, pues, Metro, esta lucha, ahí aparece la sombra. Vamos a ver qué es lo que hace ahora. Aquí tenemos a la sombra y, bueno, contra Liger, que ya es un duelo cantadísimo. Y bueno, la sombra tiene que mostrar que está hecho contra este japonés que es muy, muy fuerte. Bueno, continuamos con esta batalla. Liger, enfrente tiene a la sombra. La sombra, desde todo lo alto, ya convertido en una realidad, este gladiador venido de la comarca lagunera. Sus inicios fueron en el gimnasio El Ranchero, nada más que él se afana en decir que es Ranger. Bueno, todo se americaniza. Y ahí está, frente a frente, Condolador Junior. Dos hombres que se conocen a la perfección en alguna ocasión, en algún momento de su carrera. Fueron compañeros y trabajaron remando hacia el mismo lugar, hacia la misma dirección. Ahora tienen que enfrentarse. Es parte de esto que se llama lucha libre profesional. Son gajes del oficio. Realiza la arañita, la sombra. Condolador Junior se pasa. La salida es de bandera y viene rápidamente recogiéndolo de esta manera. Aquí está el duelo de habilidad entre estos hombres. La tijera a la inversa por parte de la sombra sobre volador. Y el que aparece es el último guerrero que no es ninguna ferita en dulce. Muy fuerte el último guerrero, muy completo. Y ahora va frente a la sombra. Acción es en esta parte final. La habilidad de la sombra puede ser un factor importantísimo en esta lucha. Hacia afuera el último guerrero. Viene la sombra. Y lo deja para una mejor ocasión. Ahí está posando para todos sus seguidores. El público se divide, Leonardo Reaño. Así es. Oye, y el rating que tiene el último guerrero en la red es impresionante. Ahora que fue el invitado especial, rompió todos los récords sabidos. Y por haber, hay que recordar que antes Volador Jr. y Dragón Rojo Jr. tenían la cifra más alta de contestaciones de correos electrónicos por parte de la gente que nos sigue. Pero último guerrero llegó a 12.000 correos electrónicos. Gracias a toda la gente que participa en el invitado especial. ¡Místico, místico, místico! ¡Rá, rá, rá! ¡Fueron 1.200, Leo! ¡Oh, 12.000! ¡12.000, bueno! ¡Señoras y señores! ¡Aquí el duelo mano a mano! ¡Místico contra Volador Jr. ¡Vean la manera como Místico se despoja de su ropa! Volador Jr. pide la venia de todo este público. Las corras se dividen al ambiente electrizante. Los referís muy cerca. Y vean cómo cae en el garnito el seminarista de los ojos blancos. Oye, Leo, me acaban de informar de la Secretaría de Gobernación, el interventor, que fueron 12.149 y acaba de entrar uno del doctor Morales, o sea, 12.150. Bueno, para que no digan que el doc es totalmente técnico. Bueno, aquí está este que es Volador, Volador Jr. Calando la máscara de su rival y entra rápidamente Volador en la sombra y justamente Strongman, el hombre más rápido del mundo. Ya descuartaron la entrada, se volvieron a regresar Miguel Hinares. Así es, ya le rompió la máscara a Místico y ahora el Príncipe de Plata y Oro rompiéndole también la capucha a Volador Jr. ¡Cuántas veces le han roto las máscaras estos hombres! Imposible saberlo, aquí viene Místico, cuidado, de forma diagonal para la esquina, librando el poste, en esa plancha sobre Volador Jr. Y ahora Strongman frente al último Guerrero. Difícil el compromiso para el último Guerrero. Sin embargo, le echa valor ahí al asunto, fallando las patadas. Solo aprovecha perfectamente Strongman, aparece Liger, lo toma Strongman y ahí lo está azotando, cerca de la esquina, cuidado. ¿Qué es lo que van a hacer ahí? Te los dejo, Lomardo. Y ahora nada más, señoras y señores, Strongman cae sobre su rival, las sombras de lo propio, el conteo del referee, Tigre Hispano. Tres latinos, corazón que se detiene y ganan los técnicos esta tremenda batalla. Vaya sabor de boca que dejó este compromiso, Metro, ahí está tu comentario. Bueno, cortísima la lucha y bueno, qué decir, Místico cada vez mejor, La Sombra, Strongman, mis felicitaciones para ellos. Corra de control, permiso para ir a comerciales, nosotros regresamos. Martes 28 de septiembre, en punto a las 8.30, en la arena Coliseo de Guadalajara, en Occidente. No te puedes perder este fantástico y grandioso mano a mano entre Sombra y Mister Águila. Además, Blue Panther, máximo y sagrado, en contra de último guerrero, Dragón Rojo, Eufórico.